Las comunicaciones electrónicas juegan un papel fundamental en nuestra sociedad actual permitiendo la transmisión de información de manera eficiente y rápida a través de diferentes medios. En este trabajo de investigación detallada, se abordarán conceptos, características, términos utilizados, origen e historia, tipos, uso y aplicaciones de los elementos clave en las comunicaciones electrónicas, emisor, transmisor, modulador, demodulador, receptor y sus interacciones. 1. Emisor. Concepto. El emisor es el elemento de un sistema de comunicación encargado de generar y transmitir la señal que contiene la información a enviar. Características. El emisor convierte la información en una forma adecuada para la transmisión y la envía a través de un medio de comunicación. Puede incluir componentes como fuentes de información, codificadores, moduladores y amplificadores. Origen e historia. El concepto de emisor en sistemas de comunicación se remonta a los inicios de la telegrafía y telegrafía sin hilos, evolucionando con el tiempo a medida que se desarrollaban nuevas tecnologías de transmisión y codificación de señales. Uso y aplicaciones. Los emisores se utilizan en una amplia variedad de sistemas de comunicación, como radio, televisión, telefonía móvil, sistemas de navegación, entre otros. 2. Transmisor. Concepto. El transmisor es la componente del sistema de comunicación que se encarga de modular la señal generada por el emisor para su transmisión a través del medio de comunicación. Características. El transmisor puede realizar diferentes procesos como amplificación, modulación de amplitud, modulación de frecuencia, modulación de fase, entre otros. Su función es asegurar que la señal sea transmitida de manera efectiva. Origen e historia. El desarrollo de los transmisores se remonta a los primeros experimentos con telegrafía y radiocomunicación, evolucionando con el tiempo a medida que se mejoraban las técnicas de modulación y transmisión de señales. Uso y aplicaciones. Los transmisores son fundamentales en sistemas de radio, televisión, telefonía móvil, redes de datos, sistemas de radar y otros sistemas de comunicación inalámbrica. 3. Modulador y demodulador. Concepto. El modulador es un dispositivo que realiza la modulación de la señal de información, añadiendo características adicionales a la señal portadora para su transmisión. El demodulador es el dispositivo encargado de extraer la información original de la señal modulada recibida. Características. Los moduladores y demoduladores pueden operar en diferentes modos de modulación, como ANT modulación de amplitud, FM, modulación de frecuencia, PM, modulación de fase, entre otras. Origen e historia. El concepto de modulación y demodulación se originó en los primeros sistemas de radiocomunicación y ha sido fundamental en el desarrollo de tecnologías de transmisión de información a largas distancias. Uso y aplicaciones. Los moduladores y demoduladores son utilizados en sistemas de comunicación de radio, televisión, telefonía, redes de datos, sistemas de navegación y cualquier sistema que requiera la transmisión y recepción de señales moduladas. Punto. 4. Receptor. Concepto. El receptor es el elemento final de un sistema de comunicación encargado de recibir la señal transmitida y extraer la información contenida en ella. Características. El receptor puede incluir demoduladores, amplificadores, filtros y otros componentes para procesar la señal recibida y convertirla de nuevo en información comprensible. Origen e historia. Los inicios de los receptores se remontan a los primeros experimentos con radiocomunicación y telegrafía, evolucionando con el tiempo a medida que se desarrollaban nuevas técnicas de recepción de señales. Uso y aplicaciones. Los receptores son esenciales en sistemas de radio, televisión, telefonía, sistemas de navegación, redes de datos y cualquier sistema de comunicación que requiera la recepción de señales. En resumen, los elementos de un sistema de comunicación electrónica como el emisor, transmisor, modulador, demodulador y receptor son componentes fundamentales en la transmisión eficiente de información a través de diferentes medios. Su evolución a lo largo de la historia ha permitido el desarrollo de tecnologías de comunicación cada vez más sofisticadas y eficientes con aplicaciones en una amplia variedad de campos como las telecomunicaciones, la radiodifusión, la telefonía y la navegación.